La hueá es ganar plata, sea como sea, me tapo los ojos, que no vea quien no quiera Ni ahí con mi barrio, ni ahí con mi vecino, ni ahí con mi tierra, con el agua, con los simios Me las veo por las mías, construyo mi refugio, por los panes que se maten ustedes en los suburbios Que no me salpiquen con la sangre en sus problemas, me voy pa' la Europa, estoy armando las maletas Tengo las herramientas, desarrollo mis talentos, el individuo lo más grande le llego al firmamento Me lleno los bolsillos, gano muchos millones, genero empleo, doy limosna, dono a fundaciones Porque le quieren llevar la contra a este gran sistema, que da riqueza hora a hora, plus valía suprema Junta tus moneditas hasta ser un capital quien quita, que en un tiempo pueda ser alguien normal Un ser con clase, un ser de bien, alguien confiable, tú puedes ser Comprar de marca, llevar de a cien, mano de obra, que importa a quien Me dice que se muere la gente en mi país, que los burgueses en el Insta se la pasan feliz No pienses tanta cosa amigo, vámonos pa'l mall un ratito Un alfa que bien se respeta, tiene bien llena la billetera Un auto caro, también su empresa, que venda que ya ni interesa Total la gente hoy en día compra la weá que sea, con tal de demostrar que tienen plata hasta el cuerpo canjean La ética es solo un invento pa'l weón, que es menos vio Lo clever facturamos hasta estando dormido Está clara la película, con plata baila el mono, desde la cima del imperio suelto a veces un bono Pa'l epsilon más obediente, que cumpla las tareas y no me muestre los dientes Y así es como se vive lejos del roterío Y olvido la escuelita y mi barrio cuando niño Ya no me importa lo que pase con la gente del barrial La vida es una sola y gano solo pa' disfrutar Pa' disfrutar, solo pa' disfrutar, gano pa' disfrutar Gané la vida, volvé la tuya Meritocracia, deja que fluya El mercado se regula solo Te va a llegar el chorreo Yo me tapo los ojos Así no te veo Así Así no te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!